Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. No cabe duda que Marcelo Flores es uno de los que más ha destacado con la selección mexicana Sub-20, pues su calidad es indiscutible y de hecho, ya le anotó gol a la sosimilar de Uruguay, a quien enfrentó en partido de preparación. Así es amigos, fue un golazo lo que el juvenil del Arsenal hizo en el duelo contra los uruguayos. Al minuto 20, entró por la banda izquierda haciendo regates para quitarse a los defensas. Una vez logrado su objetivo, mandó un tremendo disparo que penetró la portería rival para marcar el primero del partido. Diga que no llegaba justo Pérez, ¿no? Alexander Pérez para controlar y patear, bien por Fabricio Díaz en el relevo. Ambriz, Flores, ahí arranca el número 10, corta bien Ferreira, ahí está Joaquín, Ferreira el de Peñarol, buscando Comte, ahí está el 5, pierde, arranca Uruguay, se viene Escarone, ahí va Gusto. 10 contra el 10, gana el de México, que es Flores. Sigue Flores, engancha. Realmente no parece, Fernando, un jugador de la edad de esta categoría, Flores por la velocidad y sobre todo la velocidad en conducción que tiene. Es un jugador con mucha repentización, imprevisible, con un cambio de ritmo demoledor. Fue la yema del dedo de Maciel, ¿no? Si no estaba el primero para México. Y va a ejecutar el cabezazo, prefiere jugar en corto con Pérez, ahí está Alexander, sigue Pérez, el centro, el corazón del área. Se viene México, Flores, recibe el 10, va a encarar a Ferreira, le doblan la marca, parece Furtado en la ayuda. Toca bien este equipo mexicano, Flores, Ambriz, lo secamos, bien ahí, Flores y la pelota, arranca el 10, sigue Flores y ya lo vio correr a Brian González. Y hay peligro en esta, se viene México, ahí está Brian, ante la marca de Ritis, el centro, ojo con esta, el disparo, de primera. Escarón en este caso para levantar el centro de Ritis, buena llegada a Uruguaya en combinación en ataque. Toque para Flores, mirá el control de Flores, ante la marca de Ferreira, bailotea Flores con la pelota, engancha hacia el medio, sigue Flores, el derechazo, y ahí, gol de México, gol de México, lo hizo Marcelo Flores, enganchó hacia adentro a favor de su perfil, el derechazo que le vence las manos, Ángel Maciel, y en 20 minutos, y potencia Volkswagen, vehículo oficial. Buen porte físico, ese número 6, el capitán mexicano. Está haciendo sus armas con 41 años, al frente permuta muchas veces las posiciones, uno queda de pitón, el otro se libera, al revés, mucha por infusionalidad entre el Mariscal y Ambriz en el mediocampo azteca. Y ahí sigue Flores, gambeteando, buscando ahora a México, otra vez para Flores, arranca el 10, para Campos, que cambia bien de sector para Flores, ahí arranca el 10, va a encarar, sigue Flores, se arma la retaguardia uruguaya, otra vez con Flores, el 10, qué buena descarga, no se entendían, con violante, conoce este, y más beneficios en beneficios.brow.com.uy, Tuanko, acompaña el sueño para Rey, pica la vega, el medio para Rey, puede venir en esta, traba Rey, y ahí está, la vega, lo tiene, la vega, tiró, gol. Un jugador muy interesante, este número 11, y arranca México, Flores, adelante, juega el 5, siempre lo buscan ahí las Flores, es el paro de las ofensivas mexicanas, ya viene Flores, engancha hacia atrás ahora, mirá el taco que hace, que viene México, el centro, y ya, circunstancialmente, el toque al medio para Marcelo Flores, Pérez por derecha, no pudo conectar Campos, pero persiste el peligro, porque la tiene Flores, va a encarar por enésima vez el 10, me gusta más un mano a mano a Flores que comer, un buen plato de la comida que se le ocurra, ahí se viene Flores, sigue el 10 con la pelota, y ahora lo cierra, Fernando para el arranque de este segundo tiempo, ¿qué debe mejorar Uruguay? Como para que el trámite sea más parejo, respecto a lo que vimos en el primer tiempo. El otro día en el Viera, Uruguay, fue un equipo que, en el Viera González, Franco González, el chico de Anubio. Y arrancó el segundo tiempo con México, buscando sorprender, buena combinación, Mariscal y la pelota, profundiza, ahí el peligro con esta, va Flores, el enganche de Flores, y va bien, abajo Maciel, sigue atacando México, otra vez Flores con el balón, insiste el 10, el toque atrás, para el cantar, recupera Uruguay. Fosatín, Anubio, importante. Y ahí se viene México, otra vez con su número 10, que es una pesadilla, Flores, lo pone a correr González y puede venir el segundo de México, muy buena. Ahí se vendrá el centro sobre el área celeste, ojo que se cierra, el rebote, complementa Rodríguez y aparece. Echa Pablo Furtado, más sobre el eje, Augusto Escarón, el chico de Nacional, por izquierda Juan Cruz de los Santos y la referencia aérea continúa siendo, cierra bien, Franco González, la perdía, y ojo con esta con Campos, basta línea de fondo atrás con Flores, puede venir Flores, gol de México, otra vez el número 10, la pérdida de Uruguay en la salida, lo paga Carol, combinado celeste, y otra vez el hombre del Arsenal, dice que México le está ganando 2 a 1 Uruguay. Literalmente rifa a Uruguay la pelota en el sector defensivo, recupera a Campos, va bien abajo, no es su responsabilidad. Ambriz, Flores, arranca Marcelo, hacia el medio, violante, Flores, va de primera, va con el 14, y ahí se viene la celeste, en cara, era buena, la llegada de Guichón y el gol, gol de Uruguay al recién ingresado, Guichón, cuánto demoró en tocar la primera pelota. Partidos que han generado bastante repercusión en la gente, en ambos partidos la gente se ha involucrado bastante. En su periplo por la institución Bicho Colorado. Sigue violante, tiene espacio el toque al medio y puede venir, Flores no te aguanto por arriba, bueno, se quería llevar la pelota, Flores la tiró por arriba. Va de entrar, Flores, arranca Marcelo, sigue Flores que la lleva siempre atadita y cortita en velocidad, va el 10, levanta el balón, se viene, y otra vez Flores, Martínez, busca nuevamente a Flores, va a llegar al fondo, no, va a llegar en esta, por lo que habrá tiro de esquina mexicano, que ya lo hacen con Flores, la va a poner en el área del 10, el toque en corto, el centro, el segundo palo, muy pasado, pero mirá, aparece el 4 para ponerla al medio. Verena Palma, Flores, Palma, muchas camisetas en el área, México que mete 5 futbolistas en el área chica de Uruguay, buscando ahora el segundo palo y la pelota que pasa de largo a este número 11 que ha sido de los mejores, Brian González, junto con él mejor, que Flores, una buena devolución y complemento, se viene México con Lozano, ahí está Esteban, Lozano, buena pelota para Flores, y ojo con esta, Brian González puede venir, cierra, muy bien Poisson, le hace rebotar el 13, la pelota se pierde afuera, se salve Uruguay. Técnica de marcar. Ahí va Marcelo Flores, va a encarar el 10, se mete en el área, no lo pueden tocar, Flores al medio puede venir Lozano, no era bueno el contenido de la categoría. Y qué lindo volver a tener esos sudamericanos en enero, que me animo a decir que... Sí. Porque estamos todos prendidos, porque uno ve los portales de los otros países y no ve que ocupen los primeros lugares de las portadas. Sabés con qué coincidencia hacerse de la pelota, recién un buen pase para Luciano Rodríguez, buen partido del chico Danubio Franco. Bueno, se demora, en básquet ya le hubieran cobrado 5 segundos, la tiene Flores, ahí va Marcelo, sigue Flores, no lo quieren tocar, mirá la pelota que pone, se viene México ahora con esta, Alexander Pérez va a buscar a Fulma, buscaba a profundizar, el cierre real de De Los Santos, le queda otra vez a Flores, le cambia de frente, mirá, cuando le sabes pegar el viento no es excusa, eh. Sale de Palma, y arranca Flores, ojo con la contra, se viene Marcelo Valdelar, se enalpica a Flores, lo pone a correr a Lozano, es muy largo el envío, por lo que deja salir el arco de Los Santos a Palma, dos que entraron en el segundo tiempo, pasa bien de Los Santos a uno, con dos no puede, es Flores que tiene una pisada a través de Los Santos y el balón, el toque con Duarte, Flores, y este no sabés para dónde va a enganchar, mirá, para adentro, hacia afuera, con Palma, se viene el 16 a fondo, el centro, y aparece el gol, gol de México, es autogol, de Maciel, en definitiva, el buscapié de Palma, que lo que encontró fue una mano, la de Maciel, parece autogol. La sensación de que Uruguay, en los dos partidos, el del lunes y el de hoy, aquí en Acapurro, paga, pero carísimo, eh, el tema de los errores. Y va a recuperar la pelota México, Flores de Primes, como si fuera por nosotros. El plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.